del costado de el regional bm.com.ar Podés ingresar www.elregionalbm.com.ar y te vas a enterar de todo. Es tu portal web El Regional Diario Digital. Por eso lo recibimos ya en la mañana a Germán Giacero. Bienvenido, Ger, ¿cómo andamos? Hola Leo, hola Belu, ¿cómo están ustedes? Buen día. ¿Cómo andan en este jueves? De mucho calor, por cierto, ¿no? Ya estamos acostumbrados porque tuvimos días previos de altas temperaturas, pero parece que continúa y está sufocante a esta hora. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, está pesada la mañana, pero bueno, hay que afrontarlo. Es lo que decíamos, nos quejamos del frío, bueno, ahora es lo que toca. Igual yo soy del team verano, así que a mí me encanta el calor, el verano. Por supuesto, lo sufro como todo el mundo con estas altas temperaturas, pero es otra vida. Yo me parece que en alguna ocasión hemos hablado de esto, del team invierno, del team verano. Bueno, yo me quedo con el calor, chicos. Sí, puede ser. Yo soy team verano también. Creo que todo es lindo mientras se disfruta. Por ejemplo, tenés que trabajar, es que nos quejamos, pero es más lindo, es igual, la pileta, descansando. Genial. Sí, güey. Tenés que trabajar. Estás sin dormir. Yo prefiero trabajar con calor. ¿Con calor? Sí. Sí, el frío lo sufro mucho, no me gusta. Soy como muy... Acurrucadita. Es verdad. Todo nos pasa lo mismo, Velo, es verdad. Bueno, Ger, ¿cómo estamos hoy para destacar información aquí en la mañana desde el regional? ¿Qué tenemos, qué temas tenemos para mencionar en la mañana de 20? Para todos los televidentes de Canal 20 Villamaría, que pueden ingresar a la web www.delregional.bm.com.ar. Pero contá la bojera, a ver, dale. Bien, buenísimo. Tenemos un montón de información, como siempre, información, opinión, investigación, historias, temas que son muy particulares y que, por supuesto, a nuestros lectores les gustan y habitualmente lo siguen, más allá de las noticias que tienen que ver con las cosas, los temas y los hechos que ocurren de manera cotidiana en cada jornada. Por supuesto que reflejamos eso, pero tratamos, como siempre, de darle un plus que vaya más allá de la información de todos los días. Bueno, para destacar, entre muchos otros temas, tenemos, por ejemplo, el caso de un reciente robo que se produjo en Barrio Ameguino. Una vecina, una mujer, abogada de profesión, padeció en carne propia lo que es el temor, el pánico, la angustia que se genera, porque ella vio en directo, a través de la Cámara de Seguridad del frente de su vivienda, cómo trataba un delincuente de ingresar a su casa. Forcejeó la ventana, rompió la ventana, no pudo ingresar, pero ¿qué hizo? Se llevó, logró llevarse una notebook. En esa notebook estaban años de trabajo, según la damnificada, que tiene que ver con su profesión de abogada. Todo eso mientras ella estaba encerrada en la pieza con su bebé de cinco meses y después de un ataque de pánico y de angustia inicial, bueno, logró llamar a la policía que rápidamente acudió al lugar. Este delincuente pudo ser atrapado varias cuadras más adelante, más o menos en San Juárez 1500. Este hecho se dio en un domicilio ubicado en López y Planes al 100, en Barrio Medino. Pero más allá de este hecho puntual, la vecina denuncia que, bueno, hay hechos de inseguridad de manera cotidiana en ese sector y que desde hace un año en esta parte, esa zona del barrio a Medino es una especie de tierra de nadie, según sus propias palabras. Así que, bueno, se puso en contacto con nosotros, nos envió el video de la Cámara de Seguridad y dijo que lo hacía sobre todo para poner en alerta y para llamar la atención de las autoridades municipales, incluso para que se produzcan algunos arreglos necesarios, como cámaras o luminarias, para que de alguna forma esto pueda remediarse o que haya una mayor sensación de seguridad en esa zona. Lo que ella nos contaba, por ejemplo, es que con cámaras y todo, con la luz prendida y con algún vehículo que transitara por ahí esporádicamente, esto fue a las 5 de la mañana alrededor de este último domingo, bueno, igual, con total impunidad, bueno, este sujeto logró llevarse la notebook que aún no fue recuperada a pesar de que este hombre, así de 31 años, según informó la policía en su comunicado de prensa habitual, bueno, robó, pero no fue hallada todavía. Uno de los tantos hechos que habitualmente suceden en Villa María, afortunadamente no tiene los niveles ni las dimensiones de los hechos delictivos que acontecen en otras urbes más grandes, como Córdoba, por ejemplo, Rosario o Buenos Aires, ya estamos hablando de otra dimensión, pero que sin dudas causa mucha preocupación a los vecinos quienes no están habituados a este tipo de hechos, pero que desde un tiempo a esta parte parece que se vienen dando con mayor frecuencia. La entrevistada pidió reserva de nombres, dice, aunque ya seguramente este sujeto y, bueno, la gente que está con él ya lo sabe y, bueno, tengo miedo por lo que pueda llegar a venir. Es decir, uno de los hechos que, de alguna forma, se replican en otros puntos de la ciudad, en este caso que fue captado por una cámara de seguridad hogareña, chicos. Bueno, Germán, se ve que, bueno, por lo que ven en el video, ¿no? Tenía la... pudo abrir la ventana y estaba la Nodu al alcance, ¿no? Más porque la saca y se la lleva. Sí, metió un... hubo como, no sé si un palo o algo por el estilo. Y sí, después se llevó la Nodu y volvió, eso es lo que nos contaba la víctima. Y dice, yo estaba aterrada porque pensé que, primero, que había alguien adentro y que este hombre estaba de campana, cuando lo vio por la cámara de su chat, y luego, bueno, se dio cuenta que no había nadie adentro, pero que intentaba ingresar a la vivienda. Imaginémonos esa sensación de seguridad. Afortunadamente no pasó más que eso, si bien se robó un elemento material de mucha importancia para el desarrollo de su trabajo, pero bueno, no hubo que pasar por ninguna otra situación más delicada, ¿cierto? Que lamentable, ¿no? Porque cada vez se cronican más estos hechos. De hecho, mirá, valga la redundancia, uno abre el... hoy, por ejemplo, no sé, Ger, la temática habitual, digo, de C20 Noticias, pero vos que sos una persona que trabaja dentro del formato de un noticiero, que debe cronicar lo que sucede a diario y casi no le pueden escapar a ciertas determinadas informaciones y noticias. Hoy no hay noticiero, Germán, que no cronique algún hecho delictivo. No hay. De hecho, hago un paralelismo. Buenos Aires hoy, al menos al mediodía, todos... Toda la información se basa. Bueno, abren con un video de un robo, de una entradera, de lo que sea, de unos motochorros, digo. Y acá no es la excepción tampoco, ¿no? Y uno imagina que a mayor índices de pobreza, lamentablemente, también hay que pensar que más van a ser los hechos delictivos. Claro. Más van a ser... No se justifica, pero... Más van a ser los hechos delictivos de esta índole. Es totalmente feo que vos estés por la cámara. Tú piensas, como recién contabas vos, Germán, viendo que hay una persona que quiere entrar a tu domicilio. Todo lo que usted puede pasar por la cabeza, ahí es más, es inimaginable. Y uno dice, llama a la policía. Ahora, en frío. En el momento hay que estar. Hay que estar en esa situación, por supuesto. Sí, totalmente, Germán. Realmente, uno dice, por ahí piensa cuando escucha este tipo de relatos u otros, ¿qué harías vos en esa situación? Y bueno, yo haría tal cosa. Pero hay que estar en ese momento, bajo esas instancias. No, decía que el hecho de llamar a la policía teniendo a alguien afuera, también hay que hacerlo con mucho cuidado, porque te pueden escuchar y puede generar como también un poco de violencia en la persona que está ahí. Es como todo un tema, no es tan sencillo como, bueno, levanto el teléfono, llamo a la policía y ya está. Es una situación bastante complicada. Exacto. Bueno, Germán, vamos a continuar con más títulos, si te parece, en la mañana. Destacados del regional bm.com.ar con Germán Jachera. A ver, Germán. Bien, un informe que tiene que ver cómo el Gobierno Nacional asigna recursos para la seguridad interior. Es decir, ¿qué presupuesto tiene el Gobierno de Alberto Fernández en este 2021 para las distintas zonas de la provincia? La seguridad que le corresponde a las fuerzas federales, llámese policía federal, gendarmería, prefectura, por ejemplo. Y hay, o se repite en todo caso, un esquema que es muy típico, ¿no? Y que revela que más allá de ser un país federal en el aspecto normativo, en las leyes, en el ámbito legal, en realidad continuamos siendo un país muy centralizado, más allá de algunos intentos de federalización, o más allá de algunos intentos de llevar quizás más obra pública al interior del país, y un proyecto que, bueno, que fue ley. El hecho de designar capitales alternas en distintas partes del país, como por ejemplo Río Cuarto lo iba a hacer aquí en la provincia de Códua. Bueno, el centralismo está a flor de piel. Y se vive, por ejemplo, con la distribución de los subsidios. Ya sabemos que gran parte de los subsidios de la nación se destinan al conurbano, sobre todo, para suplir el costo de algunos servicios. Hablemos de transporte, hablemos de gas, hablemos de electricidad, y una amplia inequidad en relación a lo que le llega al resto del país, al interior de nuestra Argentina. Y en este caso, la nota refleja que más del 60% del gasto nacional en seguridad va al AMBA, esto es, al área metropolitana de Buenos Aires, principalmente lo que tiene que ver con el conurbano bonaerense, esa zona tan particular que tiene la República Argentina. ¿Cómo se distribuye, por ejemplo, el presupuesto para que nos demos una idea y a partir de ahí podamos establecer algún otro tipo de paralelismos en relación a la distribución de recursos que hace la nación con el resto de las provincias? Por ejemplo, en las provincias limítrofes con países vecinos, la nación asigna el 22% del presupuesto. En el cuidado de las fronteras con otros países de la región, el 22% del presupuesto de seguridad nacional es para eso. ¿Cuál es la fuerza que custodia las fronteras nacionales? Es gendarmería, en el caso de que sea un límite con un río, por ejemplo, también aparece prefectura. El 22% del presupuesto se destina para cuidar las fronteras. Presupuesto de seguridad, estamos hablando, ¿no? En las provincias del interior, que no son limítrofes, se asigna el 11% del presupuesto. Y acá está el número que refleja una completa desigualdad. En la ciudad autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano, como recién les decía, se asigna el restante 67% de presupuesto. Y esto, obviamente, se refleja en la desigualdad al momento de acceder a una mayor seguridad en lo que tiene que ver con las fuerzas federales. Por ejemplo, hay agentes de gendarmería, muchos, muchísimos, en el conurbano bonaerense, cuando esos recursos quizás deberían estar destinados para proteger las fronteras de la República Argentina con otros países limítrofes. Gendarmería se ha distribuido por distintas partes del país. Tenemos un destacamento aquí en Villa María, por ejemplo, cuando habitualmente esta fuerza se encargaba de controlar la seguridad en las zonas fronterizas. En definitiva, una muestra de muchas veces la inequidad o la desigualdad con que se redistribuyen los recursos que aportan todos los argentinos por parte del gobierno de la nación hacia el resto del interior del país. Un informe de la consultora egresa que nos pareció muy importante para reflejar lo que habitualmente queda solo en palabras, el federalismo, cuando en los hechos esto está muy lejos de ser una realidad, chicos. Bien, Germán, muy bien. Quiero aprovechar el tiempo aquí en la mañana, Ger. Vamos a continuar con más información. Decime los títulos que nos quedan pendientes, Ger. Bueno, nos queda uno. Uno que tiene una nota muy interesante, como todo lo que hace la licenciada Noelia Benedetto, que es psicóloga y sexóloga. Poliamor o poligamia en relación a un término, un concepto que apareció hace muy poco dando vueltas y que por ahí se suele confundir con poligamia. Bueno, ya lo vamos a comentar rápidamente. Tenía otro título que tenía que ver con un homenaje que le hicieron en el pueblo natal Calchín a Julián Álvarez, es hoy por hoy el mejor jugador de fútbol argentino, que milita en River Play. No sé si lo conocés, si tenés alguna idea, de Julián Álvarez, Belu. Leo me parece que lo conoce, por eso digo. Por supuesto. Si no tenés Leo, no lo repasamos a eso. No, no, sí, por favor. Tengo dos deseos para los hinchas de River. Uno es que Gallardo, para bien de ustedes, Javi puede ser el ET de Barcelona, no Gallardo. Entonces, ya lo tenían listo por lo que veo. Eso por un lado, ojalá que Gallardo vaya a Europa. Para mí un ET que lo necesita Europa. Necesita usted que se vaya a Gallardo, me parece. No, Gallardo argentino y nada, uno siempre le desea lo mejor. Eso por un lado, Belu. Por el otro, Julián Álvarez, para mí, hoy es el mejor jugador. Está en un muy buen momento. Y voy a decir algo que le va a molestar a los hinchas de River. A ver. A usted, a Germán. Bueno, lo tomamos como de quién viene. No, pero... Como un hincha de boca, digo. Todavía no dije nada. Bueno, pero si nos va a molestar, lo tomamos como que viene un hincha de boca. Pero pará, pero ¿por qué no me de...? No, pero viste a la defensiva, pero no, escuchen, escuchen que es bueno lo que voy a decir. Le va a molestar porque en un punto es contraproducente para ustedes. Bien. Hoy estaba en mi repaso matutino de periódicos a nivel local, provincial, nacional, internacional. Hoy, por ejemplo, lo que armaban, Belu, nada, leí desde el diario Puntal, aquí me llamaría, pasé por The New York Times, por ejemplo. Voy, voy, voy con los diarios. Y en uno... ¿Qué pasó, digo, acá? ¿Qué hay? ¿Qué había? Digitalmente, es mi repaso, ojo. Julián Álvarez está en la mira del Real Madrid. Hoy vi eso. Entonces yo digo, ojalá que se vaya. ¿Por qué? Pero ¿por qué? Por eso digo, es bueno para ustedes. Es contraproducente y capaz de enojar, porque yo les estoy diciendo, ojalá que se vaya el mejor jugador que tiene River. Y el fútbol argentino. Pero lo que voy, es que no me gustaría que suceda lo mismo que pasó, y lo digo por experiencia, en Boca, con Pavón. ¿Ustedes se acuerdan que en un momento Boca estaba a punto de vender a Pavón al Arsenal de Inglaterra? Y que no, que pidió más, que qué sé yo. ¡Bum! Quedó. Fue a Estados Unidos, volvió a un deshaterpagón. Entonces yo digo, ojalá que River pueda venderlo a Julián Álvarez. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque River tiene un gran importe pasivo. Tiene... Las cuentas del club están en un punto bastante complicado. Y creo que le vendría muy bien a la dirigencia de Donofrio cerrar con números más tranquilos que los que están ahora, me explicó. Entonces, yo lo que estoy diciendo no es nada en contra de ustedes, ¿eh? Está bien, perderían el DT y perderían al mejor jugador del equipo, pero bueno. ¿Solamente quiere que perdamos eso? Nada más que eso. Bueno, bueno. Leo, a todo esto, hablando de esto. ¿Pero no le gustó mi análisis, chico? No, porque usted siempre quiere que se vayan los grandes del club. A Gallardo hace meses que lo viene echando a usted. Voy a traer a una mediadora al piso que traiga un poco de paz. ¿Me esperás, Germán, un segundo? Deme un segundo. Yo creo que es un buen momento, señoras y señores. De Claudia Rey. Sí, me parece que... No, yo a todo esto quería decirle para Germán, que está acá presente, que yo gané una apuesta y todavía no la cobré. Acá está. Estamos con el... No te puedo creer. Perdón. No la cobré. Siempre, por eso yo no apuesto. Cuando parece Claudia Rey, ahí es un momento de paz, chicos. Acá, Clau. Perdón, permiso, Ger. No está con la manera. Ahí está. Deja de ignorarme. Clau siempre, ¿qué haces mi negro bello? Es la catifulop. Entonces, ¿qué haces mi negro bello? ¿Cómo andás todo? Entonces, creo que Claudia Rey acá puede traer un poco de paz, Belu, ¿eh? Sí. Así que, ¿me decías, Belén? Estaba diciendo que yo había ganado una apuesta del último clásico y todavía no la cobré. Ya pasaron dos meses. Voy a dejar el portal de Claudia Riegui acá un segundo. Bueno. Porque generalmente me pasa eso con los hinchas de Boca. Ah, mira. Aposté tanto. ¿Qué apostamos? Y nunca me pagaron. Ah, no, bueno, pero pará, no llegó todavía. Ya lo pedí. Está llegando. Te puedo sorprender, ¿eh? ¿Cuál era el premio? ¿Cuál era el premio? Era un elemento, un objeto que refleja un poco, que identifica a Belu Maldonado, que le sirva a Belu Maldonado. Y a Quique. Y a Quique. ¿Me explico? ¿Y qué? ¿De qué se trata? No, cualquier cosa, por ejemplo. Puede ser una funda para el celu. Eso quería yo. Bueno, listo. Necesito un cambio justo. ¿Qué necesita? A ver. Una funda. ¿Una funda para el celu? Ya está. Listo. Pedí un celular, pedí un celular, Belu Maldonado. Tiene el novio para un celular. ¿Cómo el novio? ¿Me lo puedo pagar yo? Bueno. Tu mamá, la familia, hacen una vaca y compran el celu. Un Samsung. Bueno, pero en este caso es una apuesta. Perfecto, está en la funda. Después te digo que la pasa, que vayas a buscar la local, ¿eh? Mirá, qué cara me sale la economía del regional. Porque te vino perdiendo una funda, chico. Media pila, Germán Belén, ¿eh? Y bueno, yo tuve que pagar una picada. Pero no es mi responsabilidad. Claro, no es mi responsabilidad. O sea, háganse cargo cada uno de los suyos, por favor. Claro, yo en mi momento pagué la apuesta. Te demoraste, yo también me estoy demorando. Pero me demoré un mes. Bueno, acá también me va un mes. No, me parece que... Yo cuento los diáviles nomás, perdón, ¿eh? Bueno, Germán, cortito para destacar. Vamos a traerlo a tema ya el próximo jueves, pero políticamente va a ser muy movida la próxima semana. Y es ahí donde vamos a poner en tema esto. Ya hay operaciones en medio de que Villamaría, hay encuestas que no dejan de ser encuestas, nada más, quiere ir a elecciones. Esto es temas que empiezan a jugar dentro de la política. Pero como la semana que viene ya se habla, se habla de la posible visita del gobernador, se dice Villamaría, se dice Villanueva. Bueno, hay cosas que se van barajando. Puede ser la semana que viene la otra, pero va a suceder. De hecho, Martín Adanilo lo mencionaba en Llamalo o a la mañana esta semana. Digo, vamos a tener desde el regional, y siempre lo hablo con vos, Germán, porque son temas que los tocamos mucho aquí en la mañana y que lo podemos dialogar. Vamos a tener que hablar al respecto de esto. Así que, atención, porque me parece que es el juego político, hablando puntualmente de Villamaría, que se genera en Villamaría. Me explico que la gente, hay un cierto número de electorado que dice, che, basta, queremos elecciones. Pero bueno, hay otros ponderables que tienen que suceder. Pero, como la semana que viene va a estar bastante movida en cuanto a esto, vamos a dejarlo para la próxima semana. ¿Te parece, Ger? Dale, dale, me parece. Incluso, bueno, ya viene movidita, las arenas movidizas de la política villamariense están más movidizas que nunca, valga la redundancia. Y, por supuesto, empieza noviembre, la semana que viene, falta muy poquito para las elecciones legislativas del 14. Sobre ese telón de fondo aparece la cuestión de la postergación de la licencia de Martín Gil como intendente de Villamaría para seguir ocupando el cargo de la Secretaría. Bueno, ya hay algunos anuncios de que parte del bloque sindido, el bloque sindido puntualmente no votaría en caso de que se presente un nuevo pedido. Y, bueno, sobre esa base aparecen un montón de conjeturas y especulaciones. Vamos a conversar la semana que viene, no hay ningún problema, Leo, cuando quieras. Muy bien, y para cerrar, pasa que nos quedan temas muy tópicos, bastante importantes. Nos quedó... Poliamor y poligamia. Exactamente, pero ¿para de hoy? Para hoy. Y, pero anteriormente no había quedado hace dos semanas atrás. Sí, sí, el tema de happycracia. También, ¿viste? Ah, claro. Me gustaría... Quedan pendientes, quedan pendientes. Sí, me gustaría, Ger, vamos a hacer una cosa. Sí, sí. Son temas para hablar, porque, ¿por qué digo...? Para debatir. Claro, hay que debatir mucho y acá tenemos dos personas en el control que este tema te comen. ¿Me explico? Entonces, pero literalmente te comen porque hay uno que creo que, no sé si lo practica, te diría. Está en eso, está en eso. Está en ese proceso. Entonces, si te parece, Ger, el próximo jueves... Sí. Tocamos, si podemos, estos dos temas, hacemos el costado político y si queda a tiempo, un tinte periodístico más de lo que tengamos de actualidad. Porque son temas muy importantes que el regional pone para que vos puedas leer, desarrollar y sacar sus conclusiones. Y acá van a ser debates trascendentales. Esto es ya, te lo digo. Con el leo decísmelo otra vez. Nos quedó pendiente de esto, nos quedó pendiente de esto. Yo me acuerdo, imaginate todavía el tema de happycracia que pasaron dos semanas, porque es muy interesante para charlar. Sí, sí, sí. No lo recordaba, pero sí me parece muy interesante. Si querés, damos un adelanto breve y lo dejamos para desarrollar en el programa que viene. Bueno, happycracia también era una nota de Noelia Benedetto y que habla de alguna forma de este mandato social de tener que ser felices todo el tiempo. O de una especie de dictadura que te obliga a las personas a ser felices todo el tiempo y si no lo sos, sos un fracasado. Sí. Y de alguna forma eso aparece como un mandato, a ver, que está siempre presente en cualquier tipo de actividad que hagas. Y bueno, ahí aparece en el desarrollo de la nota algunas cuestiones interesantes que si quieren las charlamos la semana que viene. Pero se vincula sobre todo con eso, con la obligación de tener que ser felices o por lo menos mostrarnos felices. Claro. Sí, ante el resto de la sociedad todo el tiempo. Si no, te tildan o te catalogan de cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. Bueno, y nada, no. Por eso te digo, Ger, es más, te diría, armate de tiempo la semana que viene porque vamos a entrar de lleno con esto. Y tiro este disparador para que no nos olvidemos. Pero, ¿qué difícil es cuando te mostrás un poco vulnerable? Por ejemplo, cuando decís, che, no tengo un buen día. Te ponés en un estado de vulnerabilidad. ¿Es bueno o malo eso? Porque no te está mostrando feliz, alegre. No, por eso te digo, Ger, el próximo jueves entramos con todo en el regional. Es más, vamos a tirar en las redes sociales el tópico a ver qué dice la gente. Estaría bueno. Sí, por favor. Vamos a leer comentarios de la gente también el próximo jueves. Así que, bueno, Ger, nada, me encantó charlar con vos. Ya en minuto lo tenemos a Franco Gragli aquí en el piso. Ya está con nosotros en zona mixta. Bueno, estoy bien en el canal, ¿eh? Vamos a estar adelantando todo lo que tiene que ver con el fin de semana. Hay celebración en Villanueva. Así que, bueno, venimos con bastantes novedades al respecto. Feliz de verte. Ayer, si no me equivoco, antes de hacerlo crucé a Germán. Así que, nada, en la previa del noticiero, un despliegue acá increíble. Así que, la verdad, Ger, feliz de verte. Ojalá antes de fin de año nos podamos cruzar para charlar un poquito en vivo. Sé que hay cosas que están programando la gente del canal, ¿eh? Así será. Bueno, le agradecido, como siempre soy yo, por este espacio en Mañana de 20. Les mando un abrazo grande a los dos. Y, por supuesto, el jueves próximo estaremos charlando de estos temas que ustedes plantearon y lo que surja también durante los días. Un abrazo y buena semana para todos. Chao, Ger. Gracias, Germán. Qué bien, qué bien, Germán. Muy bien. Qué lindo que haya. ¿Y cómo vamos a estar para el jueves que viene? El jueves que viene, sí, a full. Full debate la semana que viene. Va a ser un debate bastante importante. Que se preparen en el control también, que se prepare la gente del otro lado. Es más, quiero cámara en el control el jueves que viene. Bueno, acá venimos sin estudiar, chiquito. Quiero cámaras en el control del jueves. Encuestas.